Bueno, pues vamos a ir empezando. En primer lugar, gracias a todos por las inscripciones y por el interés. Soy Leonora Ortega López, la directora del laboratorio de BF Spain y en este webinar queremos acercaros un poquito más a lo que hacemos en el laboratorio, seleccionando embriones que posteriormente son transferidos o congelados, digamos, en la selección embrionaria que hacemos en el laboratorio con los embriones de buena calidad o con un potencial para nosotros implantatorio importante. Voy a dividir el webinar, voy a hacer una pequeña introducción muy cortita y luego junto con todo el equipo del laboratorio hemos diseñado unas preguntas frecuentes que soléis hacernos en los tratamientos de reproducción, pues antes de empezar o durante el tratamiento o después del tratamiento, dudas frecuentes que se os ocurren, que voy a tratar de resolver y luego pues tenéis una parte de preguntas en el soporte propio del webinar donde podéis consultarme todas las cosas que queráis y en cuanto acabe la presentación pues empiezo a responderlas. Entonces, bueno, os cuento un poquito. En la selección embrionaria intervienen tres pilares principales o básicos que son los criterios morfológicos, son los más habituales y los imprescindibles y los que se utilizan desde hace más tiempo. Los criterios cinéticos, que son aquellos criterios que nos van a hablar de la cinética del embrión, los tiempos de división embrionaria que sufren los embriones durante el cultivo y de la conjunción de estos dos están los criterios morfocinéticos, que son aquellos criterios con los que valoramos los tiempos de división embrionaria y la calidad embrionaria que tiene ese embrión en un momento determinado del tiempo. Luego os explicaré un poquito más cómo valoramos esto. Y luego están los criterios genéticos como tercer pilar básico y fundamental para nosotros con los que tenemos en cuenta la carga genética que posee ese embrión. Si son embriones cromosómicamente normales que pueden dar lugar a un embarazo con mayor seguridad. Aquí os he puesto en esta diapositiva un timing de las divisiones embrionarias partiendo de la base en la que el día cero o punto cero o tiempo cero ocurre cuando el espermatozoide y el óvulo se fusionan. Observaríamos en día uno a las 16-18 horas después de esta fusión si existe fecundación o no existe fecundación. Es una fecundación normal o normal, que es cuando se mueve desde el laboratorio. Y os comentamos. Tenemos tantos lobocitos fecundados, tantos correctamente, tantos incorrectamente y contamos con estos embriones para el cultivo. Posteriormente analizaríamos el día dos, que son las 43-45 horas post fusión de estos gametos, post fusión después de ver la fecundación y lo que aquí ya observamos es división embrionaria. Observamos una serie de células con una fragmentación determinada que ahora luego os explicaré. Luego tenemos el día tres, 67-69 horas después. Este garemo de horas que veis dependen un poco del utilismo que lleva el embrión y también depende del medio de cultivo que utilizamos en el laboratorio, de los incubadores que tengamos. Cada una ajusta un poquito sus tiempos a lo que considera su normalidad. Luego tenemos el día cuatro, 94-98 horas post fusión y luego días cinco y días seis, donde el rango es mucho más amplio, porque aquí lo que analizamos es una estructura determinada que luego os explicaré y el tiempo varía entre las 112 horas y las 140. Aquí el rango es mucho más amplio. Con respecto a la clasificación morfológica que os comentaba anteriormente, en día dos y en día tres los clasificamos atendiendo a estos dos criterios que veis en la diapositiva. Primero, el número de células, muy importante, y el segundo, los dados de fragmentación. Para que os hagáis una idea, el número de células en día dos tiene que estar entre cuatro y cinco células, para estar en un número de células adecuado al día de desarrollo en el que está, y en día tres entre siete y ocho. Y los grados de fragmentación varían desde el uno hasta el cinco. El grado uno implica el cero por cien de fragmentos y el grado dos entre cero y diez, el grado tres entre diez y veinticinco, el grado cuatro entre veinticinco y cincuenta, y el grado cinco, más del cincuenta por cien. Muchas veces nos preguntáis, ¿y qué son estos fragmentos? ¿Por qué ocurren estos fragmentos? Pues estas, las blastómeras, cuando se dividen, hay veces que eliminan restos, que son restos celulares, que no tienen núcleo, y que son, para que me entendáis, pues como cosas que le sobran. ¿Qué pasa? Cuantos más fragmentos tengamos, más difícil es que el embrión compacte y forme la estructura de blastocisto en día cinco, que es la que nos interesa y la que va a dar lugar a un embarazo correcto, o sea, que puede dar lugar a un embarazo. Entonces, ¿cómo los clasificamos? Pues les asignamos el número de células que tienen, acompañado de un numerito que sea el grado de fragmentación que tienen. Siempre hablaremos de grado uno y grado dos como embriones de buena calidad, grado tres y grado cuatro, embriones de calidad intermedia, y grado cinco, embriones de mala calidad. ¿Y qué pasa cuando llegamos al día cinco, día seis? Al día cinco, día seis de cultivo. Aquí lo que observamos ya es una estructura completamente diferente, es una estructura mucho más organizada, mucho más diferenciada, que se denomina blastocisto. Seguro que habéis oído hablar muchísimo de este esterón, lo habéis escuchado muchas veces, y en él tenemos que distinguir unas partes diferenciadas básicas. Una es el trofectodermo, que es el conjunto de células que rodean a la masa celular interna y son las que van a formar la placenta, y luego la masa celular interna, que es la masa que va a formar directamente al embrión. La zona pelúcida que veis en el dibujito, esta zona es la zona originaria del ovocito y que finalmente tiene que romperse para que el embrión pueda salir y pueda implantar en el endometrio. ¿Y cómo clasificamos estos blastocistos? Pues atendiendo a tres criterios, el grado de expansión, la masa celular interna y el trofectodermo. El grado de expansión tiene un rango desde el número uno hasta el número seis. El número uno sería el menos expandido y el número seis el que está totalmente expandido o fuera ya de esta membrana pelúcida. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos en el laboratorio muchas veces en día 5 aún no han llegado a ser un blasto 4 o un blasto 5 y hay que esperar un poquito más para que puedan salir. Pero es cierto que en cualquiera de estos rangos, sobre todo a partir del blasto 2, donde ya diferenciamos, porque el blasto 1 a veces es muy inicial y no diferenciamos bien la masa celular interna del trofectodermo y lo dejamos un poquito más para que el cultivo continúe. Y luego la masa celular interna y el trofectodermo se clasifican con letras, desde la A hasta la D, siendo A la mejor y de la peor. En el caso de la masa celular interna, la masa A es una masa que está compacta, que es uniforme, que es más o menos regular, que está bien definida y el trofectodermo, el grado A, es el trofectodermo que está más tapizado, más desarrollado, con células uniformes y abundantes. Entonces, ¿qué esperamos obtener un ciclo de reproducción? Pues siempre se aspira un blasto 4, 5 o 6 que tenga una expansión a A. Eso sería para nosotros el gol de estándar o lo más idóneo. Y luego hablábamos de los criterios genéticos. Como podéis observar en la gráfica, el porcentaje de euploidía en los ovocitos a partir de los 35-36 años empieza a disminuir drásticamente y esta euploidía ovocitaria es directamente proporcional a la euploidía que puede tener el embrión. Entonces, ¿qué hacemos con la selección genética? Pues es una manera, mediante este análisis genético, de seleccionar embriones que son cromosómicamente normales y evitar transferencias de embriones que pueden no ser euploides. Y por lo tanto, reducir el número de transferencias, las esperanzas de que a lo mejor hemos transferido un embrión que es al euploide y no vamos a conseguir embarazo. Sabemos que esta selección genética conlleva un extra, sobre todo por parte económico, pero hoy en día con los recursos que tenemos pues es algo que también hay que tener en cuenta y valorarlo. ¿Y cómo lo hacemos en el laboratorio? Pues lo que hacemos, como veis en esta secuencia de fotografías que os hemos puesto, lo que hacemos es quitar unas células del tropeptodermo, unas 5 o 6 células, mediante unos pulsos de láser, generalmente, quitamos esas células, como podéis ver en la foto inferior derecha, y esas células son las que enviamos al laboratorio de genética. Ellos las analizan, nos pasan un informe genético y esa determinación que hacen en esas células es extraporable al resto del embrión. Por lo que nosotros el embrión, una vez realizada la biopsia, lo congelamos, lo guardamos y esperamos a que nos den el resultado para ver si podemos transferirlo o no. En caso de que podamos transferirlo, pues lo descongelamos, hacemos una transferencia habitual y en el caso de que no sea cromosómicamente normal, pues tenemos que descartarlo. Y bueno, ahora os voy a hacer lo que os comentaba antes, la serie de preguntas que hemos preparado, que son preguntas bastante recurrentes y que nos hacéis muchas veces para esclarecer algunas dudas. ¿Qué diferencia hay entre un embrión de calidad 1 o 2, o A o B? Muchas veces cuando venís a la clínica, habéis estado en otros centros y, oye, pues a mí en la otra clínica me dijeron que era un A y, pues os cuento un poquito. En realidad, la clasificación es muy similar, muy parecida, es una diferencia en la nomenclatura de los embriones. La calidad 1 y 2 corresponde a los numeritos a la clasificación de Gartner clásica y la A o B corresponde a la clasificación que realiza Seguir. En ambos casos son embriones de buena calidad, son embriones que tienen un número de células adecuado para su estadio, para su vía y que tienen una fragmentación baja o prácticamente inexistente. Pero es simplemente una diferencia de nomenclatura. ¿Es mejor transferir en día más 3 o día más 5? Esto es una pregunta que en consulta nos llega muchas veces y, bueno, quiero transmitiros que en sí el realizar un cultivo largo o un día 5 es una selección embrionaria por sí sola, ¿vale? Ya que en ella valoramos la evolución, vemos cómo evoluciona el embrión, sabemos sus tiempos de división, su potencial implantatorio y cuanto más información tengamos, mejor. En ocasiones hay veces que el número de embriones en día 3, imaginaos que tenemos dos embriones, uno tiene una calidad muy buena y el otro no ha dividido correctamente y tiene una fragmentación muy elevada. En estos casos la selección embrionaria como tal ya se ha efectuado, entonces podríamos proceder a transferir en día 3. Pero imaginaos que en día 3 tenemos 6 embriones de buena calidad todos o 4 embriones de buena calidad todos y decidimos con tiempos de división buenos, sin fragmentación y decidimos transferir uno de los 4 al azar porque muchas veces no sabes en base a qué eliges porque son los 4 preciosos. Y casualmente ese embrión no desarrolla correctamente, se bloquea en su desarrollo y no llega a día 5. Pues aquí es cuando nosotros siempre abogamos, por lo menos en nuestro laboratorio aquí en IBIF Spain, como tenemos unas condiciones de cultivo muy estables, llevamos un bagaje bastante importante, muchos años transfiriendo en día 5, tenemos unas condiciones de cultivo buenas, con medios de cultivo correctos, adaptados a las circunstancias y unos sistemas de incubación muy buenos. Aquí es cuando nosotros sí o sí abogamos por llevar a cultivo largo y seleccionar de esos 4 embriones en día 3 cuál es el mejor. Porque desde el momento del día 3 al día 5, ahí suceden cosas, divisiones, organizaciones que nos indican cuál es el mejor embrión. Entonces, transferencia de un embrión mejor seleccionado, reducimos el tiempo para conseguir una gestación y además si a esto le sumamos la selección genética de la que os estaba hablando antes, siempre va a ser mejor hacerlo en día 5. ¿Por qué? Porque en día 5 tengo 5 o 6 células que voy a analizar y cuanto más cantidad de material genético tenga, más fiable va a ser ese resultado. Sin embargo, en día 3 solamente analizamos una célula, por lo que el resultado siempre va a ser peor. ¿Vale? Entonces, además de esto, también tenemos el tema de la receptividad endometrial. En día 5 hay mayor sincronización con el endometrio. Por lo que, bueno, después de todo esto que os estoy comentando, como supondréis, mejor transferir en día 5 en la mayor parte de los tratamientos. ¿Recomiendas TimeLabs? También una pregunta que nos hacéis muchísimo. Nosotros en la clínica trabajamos con sistema TimeLabs. Todo el mundo conoce hoy en día lo que es un sistema TimeLabs. Es una técnica fotográfica que lo que hace es tomar una secuencia de fotografías para luego generar un vídeo. ¿Y cómo acoplamos este sistema TimeLabs a nuestro laboratorio? Pues lo que hacemos es, en nuestro sistema de incubador, en nuestro incubador acoplamos este sistema. Tenemos una cámara que monitoriza completamente al embrión y podemos definir si queremos que le haga una foto cada 5 minutos, cada 10, cada 15, el tiempo que nosotros determinemos. De esta manera, según el tiempo que le marquemos, pues vamos a tener una foto del embrión cada X minutos, los que establezcamos, y vamos a tener una película entera del embrión, de lo que pasa en todas las horas que lo tenemos en el laboratorio durante todo el desarrollo embrionario. ¿Qué hacíamos antiguamente? Antiguamente, tú mirabas por el microscopio y mirabas 8 de la mañana, ok, 4 células, no tiene fragmentación. 24 horas después volvías a buscar el embrión, lo mirabas en el microscopio, ok, 8 células, grado 3. Pero no sabías cómo habían llegado esas 4 células, esas 8 células. Ahora con el sistema TimeLabs podemos ver si proviene de una división directa, de una división reversa, si ha tenido multinucleación, infinidad de datos que nos ayudan dentro de una igualdad de condiciones a discernir cuál es el embrión que más nos gusta. Antes estábamos clasificando de una manera estática un proceso que es dinámico y que no deja de cambiar. Entonces, este sistema lo que hace es ayudarnos a ser más eficaces y conseguir el embarazo antes, ya que podemos elegir mejor el embrión que vamos a transferir. SET o DET, transferencia única o transferencia doble. Este es un tema bastante controvertido porque hay clínicas que abogamos por la transferencia única pese a todo y clínicas que continúan haciendo transferencia de los embriones. Para que sepáis un poco la ley de reproducción asistida, de la ley del 14-2006, ya tiene muchos años, te indica que permite la transferencia hasta de tres embriones. ¿Por qué tres embriones? Ahora mismo eso hoy en día nos parece una barbaridad, pero es verdad que en ese momento cuando se instalaron, cuando se hizo pública esta ley, no teníamos tantos recursos para seleccionar el embrión que queríamos. Para seleccionar los embriones, entonces se transferían dos, tres, cuatro, hacíamos barbaridades. La verdad es que ahora, mirándolo un poco hacia atrás, te das cuenta de que hemos hecho locuras. Ahora casi todas las clínicas abogamos por la transferencia de embrión único. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas para seleccionar mejor estos embriones. Casi todas las clínicas abogamos por la transferencia de gestación única. ¿Por qué? Porque las gestaciones múltiples al final son perjudiciales, tanto para la madre gestante como para la descendencia. Entonces, ahora mismo podemos asegurar que el hecho de transferir un embrión solamente de buena calidad no disminuye las tasas de embarazo. Y muchas veces lo que le digo a las pacientes, si tenemos dos embriones de buena calidad y los transferimos juntos y no te quedas embarazada, vas a perder la oportunidad de hacer otra transferencia, porque vas a perder a los dos embriones. Entonces, bueno, nosotros abogamos siempre por transferencia única. Otra pregunta que nos hacéis mucho, si son de mala calidad puede que tengan enfermedades genéticas. Muchas veces os obsesiona, o nos obsesiona, que estos embriones que tenemos en grado 3, grado 4, formarán blasto, no formarán blasto, como han tenido tanta fragmentación, esas células que han quedado apartadas. Muchas veces esos embriones grado 3 y grado 4, que habéis visto en la fotografía, consiguen compactar, forman un blasto, a lo mejor es un blasto BC, BB, pero son embriones que dan gestación. Evidentemente su potencial implantatorio es menor, pero dan gestación. Entonces, muchas veces no está relacionado la enfermedad genética con la morfología. Tened en cuenta que nosotros cuando seleccionamos embriones para congelar, para transferir, para biopsiar, siempre tienen que cumplir unos requisitos mínimos. Justo la semana pasada estábamos mirando los datos, hablando de estas preguntas y demás, y mirábamos de esos embriones que hemos considerado aptos para biopsiar, calidades AA, AB, BA, BC, y no encontramos diferencia entre, hay muchas veces que tenemos una A y es aneuplóide, y el resto, a lo mejor tenemos un BC o un BB y es euplóide. O sea, que muchas veces que no os dé miedo, como tiene mala calidad, va a tener algo detrás que no estoy viendo. Muchas veces no es así. ¿Podemos saber el sexo a través de su morfología? También os parecerá un poco así como, bueno, hay papers, hay artículos en los que quieren correlacionar el sexo con los tiempos de división embrionaria, con la colocación de las células, con las condiciones de cultivo, si lo tengo en hipoxia, si no, con el enriquecimiento del semen, con algunas sustancias. Y es cierto porque, a lo mejor es una teoría bien planteada, porque el sexo al final viene determinado por el espermatozoide, pero todas estas teorías son fallidas, y como sabéis en España, por la ley de reproducción asistida, no podemos, bueno, es ilegal, el formato del llamado balance familiar en España no se puede realizar, y no es una práctica correcta. La única manera, al 100%, en la que podemos averiguar el sexo de un embrión es hacer un diagnóstico genético. Como os comento, el diagnóstico genético no está, no está para seleccionar el sexo, no está permitido en España, y en los únicos casos en los que lo utilizamos, es en aquellas enfermedades que están ligadas al sexo, en las que no queremos transmitir la enfermedad de padres a hijos, y ahí lo que hacemos, podemos elegir sexo para evitar esta descendencia, pero siempre lo que os digo, ligado a una enfermedad que esté ligada a los homosomas sexuales. ¿Da lo mismo transferir en día 5 o día 6? Esta pregunta la hacemos, nos referimos a los embriones que llegan en día 5 o en día 6. Como os he comentado desde el principio, hay algunos embriones que tardan un poquito más, por eso esa franja horaria tan grande entre día 5 y día 6, que sí que llegan a la misma estructura. Son un poquito más lentos, pero al final la estructura que forman es lo mismo, es un blastocisto. Bien, es cierto que la probabilidad de embarazo de estos embriones que llegan en día 6 es un pelín peor, a lo mejor estamos hablando de un 8%, según revisa en la bibliografía, pero si es un embrión de buena calidad, el potencial implantatorio de este embrión es bueno, o sea que por eso tenéis que estar tranquilas. Hay algunos que van un poquito más despacio, pero son perfectamente transferibles. Y luego, los embriones de buena calidad duran más tiempo congelados. El tiempo de congelación de los embriones es indefinido, ¿vale? No hay un tiempo marcado y menos unido a la buena calidad o mala de los embriones. Otra cosa es la supervivencia que tengan los embriones. Tenemos que ser cautos y ser conscientes y solamente congelar aquellos embriones que vayan a ser capaces de superar esta congelación y descongelación. Hay centros que por política congelan todo lo que hay, luego también dependiendo de su tratamiento de ovodón o de FIB, se congelan unas calidades u otras calidades, pero bueno, tenemos que ser conscientes. Nosotros en el laboratorio, por ejemplo, eso lo tenemos muy siempre presente, muy presente siempre. Solo congelamos a los embriones que son de buena calidad y que sepamos que van a poder sobrevivir a la descongelación embrionaria, vamos a transferirlos y van a poder producir un embarazo. Y ahora, mientras me vais haciendo preguntas, quería poneros un vídeo de desarrollo embrionario que sé que siempre os gusta mucho verlo. Y mientras podéis ir escribiendo vuestras preguntitas y os voy contestando. Aquí tenemos... ¿Veis cómo van apareciendo esos pronúcleos? Símbolo de que... Signo de que está fecundado. Y ahora comenzará con las divisiones. Tenemos la división a dos células. Os he puesto el vídeo porque sé que siempre os resulta curioso ver cómo van evolucionando. Ahí tenemos la división a cuatro, bastante sincrónica. Ahí continúa con sus divisiones. Aquí ya estaría un estadio de módula. Y a partir de ese momento, el embrión empieza a compactar, empiezan a comunicarse las células entre ellas. Y ahora, poco a poco, empieza a colocarse lo que llamamos un blasto iniciado cavitación. Ahí ya empieza a hacer el agujerito, como podéis observar. Y va expandiendo hasta formar el blasto cesto. Que tiene una masa perfecta. Ya que hemos puesto un embrión modelo para el vídeo, pues se lo veis bonito. Y un trofectodermo muy chulo. Bueno, pues vamos a ver qué preguntitas estáis haciendo. A ver, aquí nos preguntan. Aquí en la diapositiva que estáis viendo ahora os ponemos el correo electrónico para todas aquellas dudas que no hay tiempo a resolver o que haya que ampliar o necesitemos más información para que podáis escribir. Bueno, voy a ir leyendo las preguntas y vamos contestando. Buenas tardes. Me gustaría saber si el timelapse se usa en todos los casos. En mi caso, ir a DGP por abortos previos. ¿Es compatible el timelapse con el DGP? Gracias. Sí, claro que es compatible. A ver, se utiliza en todos los casos. Esto depende un poquito de la política de la clínica. Del laboratorio, de cómo lo gestione, de cuántos espacios tengan en el timelapse, de si el paciente paga o no paga. Esto es un poquito variable. ¿Es compatible con timelapse con DGP? Por supuesto. De hecho, para nosotros es recomendable. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más monitorizados a los embriones. Como os he enseñado en la foto anterior, nosotros necesitamos que el embrión tenga un poquito células del trofectoermo saliendo de la membrana que son las que podemos coger y biopsiarlas. Si los tenemos monitorizados, los tenemos que estar sacando y metiendo del incubador y molestando su cultivo y al verlos en el timelapse nosotros podemos decir elegir de manera más rápida y más eficaz en qué momento los sacamos o si los molestamos solo una vez, los biopsiamos y los volvemos a poner en el incubador hasta que los vitrifiquemos. Vale. A ver. Dos cuestiones. ¿Congelar todo o no congelar todo? ¿Y assisted hatching o no assisted hatching? Vale. ¿Congelar todo o no congelar todo? Esto depende un poquito también de la política de organización de la empresa, del laboratorio, de la clínica, de dónde vengan los pacientes? Si les viene mejor o no, biológicamente hablando, ambas técnicas son buenas, depende también de las tasas de supervivencia que tengas en tu laboratorio. Nosotros, por ejemplo, barajamos unas tasas de supervivencia embrionaria del 96%. ¿Qué solemos hacer? En realidad, en un tratamiento de ovodonación te da un poco lo mismo porque al paciente le preparas el endometrio para transferir, pero en caso de estimulaciones sí que se ve una ligera mejoría cuando congelas embriones y transfieres en diferido. Y con respecto al assisted hatching o no, nosotros hacemos assisted hatching a los embriones y la gente a lo mejor que me está escuchando pregunta ¿y esto qué es? El assisted hatching consiste en, antes de transferir, como habéis visto en las expansiones del plastocisto, esa membrana pelúcida que tienen que romper hay veces que la membrana es muy gruesa o no ha llegado a romper, no ha crecido lo suficiente el embrión como para romper esa membrana. Entonces, ¿qué hacemos? Provocamos un agujerito de manera artificial, este agujerito puede ser de manera química, de manera mecánica, nosotros lo hacemos mediante láser, hacemos un agujerito y provocamos y ayudamos a que el embrión empiece a salir de la zona pelúcida para cuando hacemos la transferencia sea más fácil que implante en el endometrio. Vale, otra pregunta, ¿qué es recomendable es biopsiar en mórula? En todos los años en los que he trabajado nunca he biopsiado en mórula, te explico por qué, yo creo que es un poco limitación de la técnica. Tú en día 3 tienes las células, imagínate el embrión perfecto de 8 células a la que le puedes quitar una, pero en mórula los embriones, bueno, si es una mórula antes de compactar igual lo puedes hacer. Mórula en los estadios de mórula, mórula cuando imaginaos una mora como de gominola llena de bolitas y le puedes quitar una célula, esto podría ser también en día 3 o hace falta que sea en día 4, pero en el caso de tener una mórula compacta, como habéis visto en el vídeo ya con todas esas células compactas y se quedan unidas, ahí es bastante improbable poder hacer la biopsia porque realmente no puedes quitar una célula al estar todas juntas. No sé si con esto respondo a tu duda. A ver, si de los embriones congelados ya me han transferido un B y C y no hubo embarazo, los que me quedan son C y D, ¿habrá menos probabilidades de embarazo? Pues a ver, los embriones como te he comentado, como he comentado anteriormente, los embriones C y D son los que menos probabilidad de embarazo tienen, pero no por ello es nula, entonces evidentemente si tienes embriones evidentemente hay que transferirlos, ver qué resultado obtenemos, pero la probabilidad es un poco menor que cuando tienes un embrión B, evidentemente. A ver, otra pregunta, hola, para reducir el grado de fragmentación de cadenas dobles del esperma 70% de astenotelactozoospermia, ¿qué técnicas recomiendan? Vale, nosotros aquí en la clínica, bueno, hay varias técnicas que podéis utilizar en el tratamiento del semen fragmentado, de los espermatozoides, hay columnas de anexina que también, que seleccionan estas cadenas de, estas roturas de cadena y luego también tenemos otro un chip que le llaman chip fértil que lo que hace también es, para que me entiendas, es que claro, estas son cosas tan técnicas que a lo mejor no, es un cristalito así de este tamaño más o menos que tiene como unas columnas, unos caminitos donde tú pones los espermatozoides en el inicio de un caminito y llegan hasta la otra parte, es una cámara de microfluidos y coge solamente aquellos espermatozoides que han llegado a la otra parte del caminito y con esos espermatozoides son con los que microinyectamos el ovocito. La fragmentación es más o menos estable durante los diferentes eyaculados, entonces bueno, son selecciones espermáticas, también podemos hacer microinyectar con espermes low, que es un medio que es rico en ácido hialurónico para poder seleccionar mejor estos espermatozoides, hay muchas técnicas asociadas para seleccionar el semen y con el que podemos ayudar a que esta fragmentación afecte menos a la calidad embrionaria. Hola, ¿vitrifican los embriones o congelan con el método lento? ¿Hacen asistir hachit antes de congelar? Vale, pues actualmente yo creo que ya prácticamente todas las clínicas vitrificamos embriones, es una técnica que está superpuesta a punto, los medios funcionan muy bien y nosotros por lo menos en la clínica vitrificamos embriones, tanto embriones como bocitos y el asistir hatching no lo hacemos antes de congelar nunca, lo hacemos cuando descongelamos antes de transferir o en fresco antes de transferir si el embrión no ha roto por sí solo la membrana, si lo ha roto por sí solo no lo molestamos y transferimos tranquilamente lo que tenemos pero en el caso de que veamos esa membrana como os comentaba anteriormente muy engrosada o el blasto muy temprano sí que hacemos un pequeño agujerito para que pueda salir de manera más cómoda vale, de momento hemos contestado todas las preguntas que había pendientes vamos a ver si tenéis alguna duda más vale, a ver, nos pregunta buenas tardes ¿se puede revertir la división celular? ¿sería apto para implantar? interpreto revertir la división celular que te refiere a divisiones reversas hay muchas veces que los embriones se dividen y luego vuelven hacia atrás imaginaos que hay una división a cuatro células y luego de repente ves dos esto a veces pasa son divisiones reversas como las llamamos nosotros y tienen menos probabilidad de implantación o sea, se dice que sobre un 10 un 15% menos de probabilidad de implantar no sé si te refieres a esto Carlos porque no entendí muy bien la pregunta pero pero sí que se puede sí que se pueden sí que pueden implantar otra pregunta ¿cómo afecta el COVID-19 el blastocisto? bueno Jerry pues ahora mismo es cierto que hay muchos artículos hay un montón de cosas que se están publicando tenemos aún que ver cómo afecta la presencia de COVID-19 en aquellas pacientes en las que hacemos función como de momento no hemos hecho ninguna se van a se van a publicar seguro artículos y de momento sólo ha aparecido un artículo un poco dudoso que ha encontrado presencia de virus en plasma seminal en semen ahora mismo no lo sabemos es cierto que nosotros por ejemplo no estamos haciendo funciones a pacientes positivas entonces no personalmente no te puedo dar una respuesta porque no la tengo pero estoy segura de que en unos meses vamos a tener un montón de artículos científicos que nos informen de ello vale otra pregunta ¿aconsejas hacer DGP para óvulo de donante y esperma de varón de 45 años? a ver las anomalías también van ligadas a la edad un poco del varón entonces nosotros ahora mismo incluso con óvulos de donante muchas veces haces PGS y te lleva sorpresa yo si la gente se lo puede permitir económicamente sí que lo haría porque siempre es un plus es algo más es un criterio más que añades al tratamiento yo sí que lo haría a ver ¿existe algún examen para ver la compatibilidad genética de los padres? yo he tenido tres abortos diferidos y cuatro transfers negativos y no sé si es un sistema un tema de mi sistema inmunológico que está atacando al embrión sí a ver claro hay tres deportadores de enfermedades que podemos hacer y ver vuestra compatibilidad genética sin ningún problema y también hay estudios sobre el sistema inmunológico nosotros en la clínica si quieres contactar con alguno de nuestros especialistas tenemos una inmunóloga y además los ginecólogos están bastante acostumbrados a trabajar con este tipo de circunstancias que por desgracia son bastante habituales en nuestro trabajo y claro que existe que existe test a ver aquí tenemos otra para la selección espermática ¿cuál es la ventaja de utilizar el gradiente y su EMAP? vale pues a ver son dos técnicas diferentes diferentes y dependen un poquito de cómo esté ese semen para que me entiendas mira cuando hacemos un SUIMAP lo que hacemos es simplemente coger el espermatozoide con el plasma es eliminar y lo que hacemos es eliminar ese plasma es una selección digamos un poquito más fácil para el espermatozoide entonces cuando tenemos muestras que tienen muchos espermatozoides que tienen una buena fluidez y no tienen más problema utilizamos el SUIMAP pero si tenemos muestras pues que tienen muchos leucocitos que están un poquito más sucias por decirlo de alguna manera y necesitamos limpiar más para poder coger bien los espermatozoides utilizamos un gradiente de densidad que lo que hace es lo que hacemos en laboratorio es un tubito ponemos como dos fases y los espermatozoides tienen que pasar las dos fases por eso es un poquito más complicado esto es un tema más de técnica y de ver lo que tienes encima de la bancada de trabajo muchas veces que una sea mejor o otra vale otra pregunta según tu experiencia eliminar la fragmentación de los embriones mejora la probabilidad de evolución e implantación depende nosotros por ejemplo eliminamos fragmentos en día 3 muy raras veces pero si que es verdad esto se llama en nuestra jerga el maquillaje de los embriones hay mucha gente es cierto que quita fragmentos a los embriones en día 3 cuando ve que pueden no permitirles que compacten bien y que formen el blastocisto pero nosotros si que es cierto que muchas veces en día 5 y sobre todo cuando vamos a transferir cuando hacemos el hatching aprovechando ese momento aspiramos fragmentos y para facilitarle un poquito más el paso si que nos da la sensación de que puede facilitarle la implantación pero en día 3 nosotros intentamos no molestarles y no tocar al embrión si que es cierto que en otras clínicas es práctica habitual quitarles células para favorecer la compactación y que evolucionen correctamente Marianela nos pregunta hola haciendo DGP ¿cuál es la probabilidad de que el bebé tenga algún problema genético? a ver Marianela la probabilidad siempre existe que es lo que muchas veces le digo a los pacientes es verdad que haciendo un PGS se reduce muchísimo hablo de PGS porque es tiene ya neoploidías el concepto de DGP es un poquito más amplio ahora el concepto es diferente yo te hablo de neoploidías en principio estaríamos con embriones cromosómicamente normales pero también es muchas veces lo que les decimos a los pacientes esta prueba a lo mejor tiene un 98% de sensibilidad puede ser que nosotros analizamos pensar que nosotros analizamos un embrión de 200 células aproximadamente entre 150 200 células y de ese analizamos 5 o 6 células esto es una limitación propia de la técnica nosotros con la transferencia de estos embriones estamos súper tranquilos pero puede ser que cuando transferimos implanta pensar las veces que se tienen que dividir esas células hasta dar un embrión o sea hasta dar un niño perdón y muchas veces pueden haber mutaciones de nuevo que a nosotros se nos escapen por eso luego se hacen esos controles durante la gestación tanto en el primer trimestre como en los posteriores y todas las ecografías que se hacen entonces bueno nunca se puede decir que al 100% vayamos a tener un niño sano pero es un porcentaje menor para que me entiendas que un embarazo en casa porque hay muchas veces que un embarazo en casa puede tener la misma probabilidad de la misma o más porque los gametos por así decirlo están como menos estudiados siempre que venís a una clínica de reproducción evidentemente es porque existe un problema pero siempre estudiamos más o observamos más que lo haríamos cuando estáis en casa de manera habitual Mira Mariana nos hace otra pregunta ¿hay alguna otra prueba más que el DGP? Gracias ¿te refieres de manera genética para seleccionar embriones? Ahora mismo sí ahora mismo Marianela es la información con respecto a la información genética del embrión es lo que es lo que más información nos da ahora mismo sobre los embriones pero bueno estoy segura de que igual que ahora ya empezamos a estudiar en medio en el que está el embrión qué tipo de mensajeros tenemos van a salir estas ciencias avanzando de manera de una manera espectacular en los últimos años y vamos a seguir descubriendo cosas y haciendo cosas nuevas estoy segurísima también nos pregunta el hacer DGP haciendo DGP se pierden embriones número de embriones recomendado para hacer DGP bueno eso también depende un poco también de la política del laboratorio y de lo que los pacientes estén dispuestos a arriesgar nosotros muchas veces aunque tengamos un embrión hacemos PGS porque muchas veces también a los pacientes cuando ya entramos en unas determinadas edades vamos a ver si una persona tiene 33 años haces una dos transferencias tranquilamente si ves que ya no se queda embarazada algo puede pasar entonces vamos a mirar ese embrión vamos a ver si le está pasando algo y no nos estamos dando cuenta número a ver 45 años no sé a qué te refieres con 45 años no sé si va relacionado con el DGP se pierden embriones a ver es cierto que nosotros para poder hacer un PGS necesitamos que los embriones tengan una calidad determinada si tú vas a hacer una transferencia en fresco ah vale si tú vas a hacer una transferencia en fresco evidentemente transfieres muchas veces lo que tienes pero si tenemos que hacer el PGS y luego congelar ese embrión y descongelarlo necesitamos que tenga una calidad mínima vale entonces número mínimo es lo que lo que te comento depende un poco de lo que se quiera arriesgar el paciente y del riesgo que esté dispuesto a correr también en el laboratorio o sea a mí al final transferir un embrión que no tiene una carga genética correcta no vale para nada entonces y se pierden con la técnica en sí no no pierdes embriones porque es una técnica que tenemos muy depurada y no suelen degenerar el porcentaje de degeneración de embriones hay cuando una virus es muy bajito a ver Mariana nos pregunta ¿recomiendado para mejorar la calidad de los óvulos y espero aparte de antioxidantes? Mariana a ver normalmente lo que recomendamos es tres meses de toma de antioxidantes pues llevar una dieta saludable buena alimentación una vida lo mejor posible hay muchas causas de mala calidad embrionaria además de la edad materna avanzada pues tener una endometriosis que hay un factor masculino severo la obesidad es que hay un montón de cosas que se enlazan y es complicado nosotros recomendamos antioxidantes poco más podemos hacer esto es es algo que tiene muchos factores acumulados buenas tardes ¿existe algún tipo de estudio previo que mi pareja y yo podamos realizarnos para minimizar la posible transferencia de enfermedades? bueno pues como estaba comentando anteriormente si puedo hacer un panel de portadores y ver qué enfermedades en este panel si hay alguna enfermedad recesiva que sea compatible o sea que sea existente en ambas en las dos parejas o sea los dos miembros de la pareja para en el caso de que descubramos que los dos somos portadores de una enfermedad pues poder hacer un diagnóstico genético preimplantacional y evitar que se transmita a la descendencia pero bueno el riesgo es el que hablamos es una pareja que está en casa pues tiene exactamente el mismo riesgo de transmitir a la descendencia una enfermedad todos somos portadores de 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 un montón de enfermedades recesivas a ver tenemos más preguntas hola a qué se debe uy es que me va saltando a qué se debe que los embriones luego del examen del examen salgan todos anormales gracias pues a ver Maribel evidentemente después del proceso de cultivo embrionario hacemos la biopsia y el resultado sale anormal es porque la carga la carga cromosómica de esos embriones no es la correcta y por ello pues evidentemente no hay que transferirlo a qué se debe pues a veces las reorbanocaciones cromosómicas nos juegan malas pasadas y evidentemente en estos casos en los que los embriones si uno tiene una carga cromosómica correcta o normal por así decirlo lo que tendríamos que hacer es pues pasar a otro tipo de tratamiento a lo mejor pues en condonación de ovocitos o o normal o realizar otro intento nosotros en el caso de que con un par de cilos no haya ningún embrión normal damos por sentado que hay que pasar hay que pasar página y hay que hacer otro tipo de tratamiento ¿cuánto tardan los resultados después de la biopsia? bueno esto depende un poquito de del laboratorio de genética con el que trabajemos nosotros aquí en IBF Spain tenemos un laboratorio de genética propio y a los 15 días o así después de la biopsia tenemos los resultados normalmente pues suelen tardar eso 20 días como mucho un mes y en el momento en que recibimos los resultados lo que hacemos es pues avisar a los pacientes y programar la transferencia embrionaria entonces usted diría que lo mejor es dejar evolucionar los embriones a cultivo largo en timelapse y si se puede hacer de GP ¿no? correcto personalmente por nuestra experiencia y por lo que vemos aquí por la cantidad de embriones que manejamos al final lo mejor para nosotros es dejar a cultivo largo en timelapse evidentemente porque nos da un montón de información y si encima le podemos poner el plus de hacer un PGS pues ya es perfecto porque nos aseguramos mucho más lo que estamos transfiriendo no es un éxito asegurado pero en un porcentaje mayor a ver si se obtiene un embrión mosaico se suele transferir se consenso con la pareja bueno con el tema de los embriones mosaicos podríamos estar hablando una eternidad porque es un tema que trae bastante discordia también depende un poquito del laboratorio de genética que te lo diagnostique aquí cada uno tiene pues sus baremos sus rangos y por ejemplo nosotros con el laboratorio de genética con IGLS yo estoy tranquilísima transfiriendo embriones mosaicos cuando ellos nos diagnostican como tal nosotros nos transferimos es cierto que indicamos a la pareja dependiendo del cromosoma que tenga el mosaicismo nosotros les hablamos de los riesgos que pueden tener y definimos pues también con la pareja evidentemente se consensúa claro que sí firmar un consentimiento específico para explicándoles los pros y los contras de ese mosaicismo en concreto pero sí que solemos transferirlo sobre todo en el último año y medio con todos los cambios que ha habido en esta selección bueno a través del PGDIS que es la asociación que regula estos temas es cierto que hemos empezado a transferir bastantes eso sí siempre después de transferir un mosaico hay que hacer un diagnóstico una miocentesis obligatoriamente para ver que todo está correcto porque normalmente son mosaicos que nosotros determinamos o que determina el laboratorio de genética se corrigen ¿vale? y sí sí que los los transferimos a ver después de desvitrificar un embrión y un ploguetras de IGP ¿cuánto tiempo es a transferirlo? nosotros por protocolo lo que hacemos es descongelarlos normalmente dos horitas antes y dejarlos que se rehidraten realmente no hacemos diferencia si tienen PGS no tienen PGS siempre después de desvitrificar los dejamos dos horitas rehidratando y los transferimos ¿el laboratorio descarta automáticamente los embriones anormales? no los guarda ¿verdad? Maribel ya que no ya que no 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 podemos transferirlos si se descartan si se desechan es una pena pero pero no podemos hacer nada con ellos ya que no podemos transferirlos ni enviarlos a ningún sitio entonces los descartamos a ver ¿solí recomendar un test prenatal no invasivo tras transferir un embrión eucloide? nosotros siempre recomendamos un test prenatal no invasivo es una norma que tenemos aunque transfiramos eucloide a un eucloide luego esto depende de la persona o del ginecólogo de los CETRA que le lleven embarazo a la paciente si están en la seguridad social si van a un ginecólogo privado varía un poquito pero la verdad es que hoy en día con el precio que tienen estos test yo creo que es algo que se debería hacer todo el mundo y sí sí que lo recomendamos ¿es lo mismo transferir embriones en día 5 o en día 6? bueno esta pregunta la hemos explicado en la presentación porque es una pregunta que nos hacéis mucho repito un poquito por si no nos habéis escuchado antes sí a ver nosotros lo que os comentaba antes en día 5 o en día 6 la estructura del blastocisto es la misma ¿vale? tenemos que esperar un poquito más a lo mejor en algunos embriones a que lleguen a formarla porque van un poquito más despacio y sí que es verdad que en día 6 esta probabilidad de embarazo disminuye un poquito pero si es un embrión de buena calidad su tasa de implantación es muy elevada por lo que para nada hay que preocuparse y hay que transferirlos igualmente a ver más cositas ¿utilizan la activación asistida con calcio en algunos casos en óvulos que fueron vitrificados? pues mira Giselle nosotros la activación ovocitaria la utilizamos no de rutina no en todos los casos personalizamos bastante el uso sobre todo con ionoforo de calcio y lo hacemos en óvulos no porque fueran vitrificados normalmente lo hacemos en ciclos en los que hemos tenido una baja en ciclos anteriores cuando hemos tenido una baja tasa de fecundación al siguiente ciclo si es que hace falta realizar otro ciclo ahí es cuando utilizamos el ionoforo de calcio siempre cuando hemos tenido bajas fecundaciones anteriores es cierto que queremos hacer un estudio para con ovocitos de donantes pues ver si podemos con sémenes muy alterados utilizar a lo mejor en unos pocos ovocitos sí y en otros no para ver realmente si 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 nos ayuda y bueno no porque sean vitrificados normalmente lo utilizamos con evidentemente con pacientes que hayan tenido ciclos fallidos anteriores pues a ver si tenéis alguna preguntita más me han hablado de un sistema de calidad que tienen unas clínicas que me parece muy interesante es algo como un ordenador que controla los movimientos de los biólogos para que no hayan equivocaciones ¿qué opina? bueno supongo que se refiere al sistema un poco de monitorización de los movimientos que hacemos en el laboratorio bueno los biólogos y las muestras biológicas que son muy importantes si nosotros aquí en IVF Spain tenemos el widget es un sistema que lo que hace es bueno tenemos como todos es un trazador de las muestras que estamos utilizando de hecho me llevo aquí colgando entonces identifica qué persona está haciendo el proceso y qué muestras está utilizando de manera que si por algún motivo te equivocas en el macheo de esas muestras o mezclas pacientes cosa que no ocurre evidentemente te salta una alarma entonces te ayuda a tener una trazabilidad perfecta y a saber en qué momento ha estado cada persona con qué proceso y esto bueno pues además de darnos una comodidad inmensa en el laboratorio y tranquilidad también es una tranquilidad para los pacientes saber qué contamos con este tipo de sistema que prácticamente ya está en muchos laboratorios es verdad que algunos no lo tienen pero siempre por eso trabajamos los que no tengan este sistema de todas formas nosotros hacemos como doble check siempre hay dos personas estamos como acostumbrados a trabajar en parejas para que no haya error de ningún tipo entonces aquí tienes como un plus más además de chequear todos los procesos que haces tienes un gran hermano externo por así decirlo que te controla lo que haces a ver más preguntas es mejor seleccionar los espermatozoides por SUIMAP o gradientes de densidad en un normosegment cuando vamos a realizar un DGP y realizar ICSI o PIXI vale a ver en un normosegment es cierto que utilizando gradientes de densidad seleccionas un poquito más los espermatozoides lo explicaba anteriormente cuando vamos a realizar un DGP nos da un poco también lo mismo lo que tenemos que tener claro en un DGP es que no vamos a realizar una FIB una apropiación intradicional vamos a realizar microinyección ICSI o PIXI nosotros normalmente hacemos ICSI y en el caso de que veamos una fragmentación elevada así que utilizamos PIXI el Spermeslow que es un es un medio que está enriquecido con ácido hialurónico y nos ayuda a seleccionar aquellos espermatozoides que son como más competentes por así decirlo para que me entiendáis para realizar la fecundación bueno pues como veo que el flujo de preguntas importante ya finalizado os dejo aquí abajo el el contacto de nuestro bueno nuestro correo electrónico contacta arroba ibfsp punto com y cualquier cosita que que queráis consultarnos o algún caso concreto o algo importante que necesitéis compartir con nosotros alguna duda que os haya quedado de la presentación pues eso poneros en contacto con nosotros y os contestamos sin ningún compromiso sin problemas y muchas gracias por por la atención por esta horita que hemos compartido y espero bueno pues que que os haya pues haya servido para entender un poquito más como trabajamos muchas gracias Eliana excelente charla muchas gracias y cualquier cosita que necesites estamos a vuestra disposición gracias Gracias.